LUNES DE LA SEXTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día lunes 13 de febrero del 2023 Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, Con el favor de Dios he engendrado a un hijo. Después de algún tiempo, dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda. Sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín. Por lo cual, Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín, ¿Por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz. Pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera. Pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel, Vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió, No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? ¿No oyes como la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, Tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo. Y cualquiera que me encuentre, me matará. El Señor le dijo, De ninguna manera. El que te mate a ti será castigado siete veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Set. Pues decía, El Señor me ha dado otro hijo, en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 49 Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. ¿Por qué citas mis preceptos, y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia, y echas en saco roto mis mandatos? Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano, y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto, y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé, y te echaré en cara tus pecados. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 8 Versículos del 11 al 13 En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo, y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión A los obstinados fariseos no parecen bastarles los que podríamos llamar milagros ordinarios. Es por eso que, para ponerlo a prueba, ellos demandan que se les ofrezca una señal del cielo, es decir, un prodigio operado por Dios mismo. Frente a tal serrazón, Jesús les advierte que, por supuesto, el Señor no les concederá el milagro solicitado. Entonces, apesumbrado, Él se va en la barca, en busca de gente más humilde, más abierta y más bien dispuesta. La verdadera fe no sólo va más allá de los signos, sino que, incluso, está dispuesta a renunciar a ellos. Una de las ideas del fariseísmo era que esperaban un Mesías triunfalista, en donde los milagros no fueran el signo de la liberación del hombre del pecado, del dolor y de la angustia, sino el signo del poder de Dios sobre sus enemigos. Por ello, San Marcos tiene siempre presente en su Evangelio ofrecernos la correcta imagen de Jesús. Los fariseos quieren una señal prodigiosa. El problema es que ya se les ha dado, pero no lo han reconocido. Esta actitud se mantiene aún en muchos cristianos, que continúan buscando un súper Mesías, que sea capaz de cumplir todos sus caprichos. Un Mesías que les resuelva la vida a base de milagros y hechos prodigiosos. Son hermanos que siempre andan a la casa de milagros, de apariciones, de todo lo que suena a extraordinario. Debemos recordar que nuestro Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, se manifiesta de manera discreta en medio de nuestra vida y que ha escogido precisamente lo débil para confundir a los poderosos. ¿Seremos todavía de los que piden a Jesús una señal para creer o para amarlo? Que Dios nos bendiga a todos. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.